Ahora tendría que ser un problema con la puerta, la cabina que se abre y hace corriente y le da un gol paso Y ahora si la cerró una tabla, y viene Nacional que quiere buscar el primero Aparece a campo para el remate, palo, 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 rebote, gol GOOOOOL Nacional, Nacional, Nacional para Ben Carvalho GOOOOOL De Nacional, señores, de Nacional, Felipe Carvalho El remate, con pierna derecha, fue de Ocampo Quería dar el portazo Nacional y poner el primero en el centenario Es más gol de Ocampo que de Carvalho Rebotan el palo, le pegan la espalda al arquero Corujo y para mí se metía Aunque no llegara Carvalho que aseguró Abre la cuenta Nacional, despronijo, como usted quiera Gana el bolso, 1 a 0 Felipe Carvalho, a los 44 minutos, se lo tome gol Golazo De Cololo Y cuando Pulido no sale Enredado o sucio vale igual Y con lo que le ha costado a Nacional, Carvalho La dejó correr a la pelota Pero la aseguró Con lo que cuesta hacer un gol, está bien, era todo de Ocampo La fortuna del rebote en el arquero Pero Carvalho que la iba a dejar La termina empujando sobre la línea Para asegurar con lo que cuesta este gol de Nacional Con el oportunismo del tiempo Antes que el cuarto árbitro marcara los descuentos Antes de irse al vestuario Con otro partido sin abrir y complicado Nacional lo abre Pero lo abre de una forma muy especial Con un jugador que quiere recuperar Con Ocampo encendido Con dos pelotas en los palos Esta para que Carvalho la termine de meter Para que se convierta en el primer gol del partido Pero con un Ocampo que realmente está haciendo Desde lo individual Lo que se le pide todos los partidos Y hacía meses No realizaba Fútbol por Carve Uno más Dijo Kun Señores Se salvo campo Que lo echen Por derecha Un niño para meter el centro Busca el empate Rentista por Carve Estamos en trocerrado El arquero El arquero No se le va afuera Dice que no el árbitro Está dentro de la cancha La tiene Rojet Reitero Pegado al fútbol San Bautista Capital Nacional de la Bicultura La décima fiesta Del pollo y la gallina Se transmite por Carve Allí está el Teco Arias 11, 12 y 13 de febrero Ayer estuvo Lucas U Hoy hay un programa bárbaro Allí en San Bautista Entonces el abrazo para el Teco Y para toda la barra Usted lo escucha por Carve Y viene Nacional La tiene Monseglia 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 Remata con izquierda Gol, 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 gol Gol, gol Gol Gol, 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 gol Nacional, Nacional, Nacional Manuel Monseglia Gol, 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 gol De Nacional Monseglia comienza a cerrar el partido Lo dejaron venir Nadie lo marcó porque pensaron Que Monseglia me la metía Por derecho o por izquierda Y con zurda Remata al poste izquierdo Del arco de Allá Corujo En el arco del Amsterdam Por el segundo Nacional Había entrado hace un ratito Tiene cosas muy buenas Monseglia Ahora se bautiza con un gole Nacional Dos para el bolso Cero para el retista Manuel Monseglia El torre gol Golazo De cololo Después de unos primeros minutos Del segundo tiempo Donde Nacional no la pasó bien Por la enjundia Por el empuje de rentistas Monseglia Un juvenil Que tuvo el discernimiento De un jugador más grande Porque temporizó Avanzó Miró Vio que no le salían Apuntó y la clavó contra un palo Con total desparpajo El chiquilín Empieza a liquidar el partido Nacional estaba Un minuto atrás Casi que peligrando De quedarse con diez Y un minuto después Liquidando el partido Así es el fútbol En el peor momento De Nacional Liquida la historia Con el surrazo De Moncelio Fueron todos para atrás Moncelio dijo Me dejaron el palo Ahí la pongo Dos a cero Nacional Fútbol Por Carve Buen futbolista Buen jugador Corre la bordo Le pega largo Por derecha Corre Llega Alfonso Teresa Va Va Corre 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 No llega Perdónenme que me ría Pero cayó Se fue de pico Hacia adelante Claro Es que cuando corre Teresa Es como que está llegando La pista Carrasco Viste el avión No para más Este Los aviones paran Este no paró Y siguió de largo Allá Sobre la triunidad Amsterdam Balona Que toma Moncelio en el medio Esférico que viene Para Ocampo Un gancho Remató ¡Gol! Nacional 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 Ocampo ¡Gol! Nacional Brian 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 Ocampo El remate Con pie derecho Al poste izquierdo De Caruja Jugó por el medio campo La esperó por el medio campo La tocaron suavecita La estaba esperando el 7 Que enganchó Apuntó Al poste zurdo Del arco De la desolada Tribuna Amsterdam Esta noche En el centenario Ahora sí Esto está liquidado Nacional 3 Rentista 0 Ocampo El autorregol ¡Golazo! De Cololo Moncelio le dio la receta Y Ocampo Lo aprovechó Ocampo Era el que más Lo merecía Un gol otra vez Desde media distancia Donde ha probado mucho En este partido Donde Nacional Empieza a liquidar La historia Con el de Moncelio Y la confirma Con este de Ocampo Ahora Si el arquero No se desatornilla Del piso Va a ser muy difícil Porque otra vez Con uno de los mejores jugadores Por izquierda Por izquierda que quiere Trazante Arriba para Ramírez Ramírez con el balón Se frena Engancha Va a jugar atrás De la punta Al medio Para Moncelio Moncelio es fuera Pero te arranca El 24 Por izquierda Juega para Ramírez El golito Quiere conservar Le mete el centro Ahí está Ramírez Gol ¡Gol! Nacional 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 Para mí en contra Para mí en contra Y fue Germán Gabriel ¡Gol! De Nacional Señores A los 36 minutos Del colito Para el cono Creo que no la toca Al colo A Maguire La pelota Para mí rebota En Germán Gabriel Y se mete en el arco Del Amtron Señor Así señores Si estaba liquidado Esto le baja la cortina Cuarto gol De Nacional Nacional 4 Retista 0 Germán Gabriel En contra El torre gol ¡Golazo! De Cololo Simplemente para la anécdota Simplemente para redondear La cifra Faltan algunos minutos Todavía Hasta puede caer Alguno más Que sería Duro para rentistas Pero que Tiene que ver También con los cambios Con las ganas Con la fuerza Que entraron A ponerle al partido Los cinco cambios De repeto Buscando su oportunidad Lo de Santiago Ramírez Fue todo potencia Lo del colo Grande Fue Lo de él Ir Obligar No la tocó Pero logró Que la pelota Terminara dentro del arco Previsible La goleada De Nacional Por la diferencia De nombre Claro Esa diferencia De nombre Se pusieron a trabajar Esta noche No lo habían hecho En los partidos anteriores Y ahora sí Por eso la diferencia Es lógica Fútbol por Carve